La apertura de la inspección técnica por parte de la empresa alemana Decra todavía no está oficial, por lo menos la fecha, pero sí se habla que durante los días que faltan para que termine este mes de noviembre, ya estaría entrando a operar la inspección una vez más aquí en Pérez Celedón, como parte también de la apertura que han venido realizando en diferentes partes del país, no sólo en área metropolitana, sino ya en el sector de Guápiles y también en las últimas horas en la zona de Guanacaste. Esta noticia es vista como muy positiva por parte de los propietarios y representantes de talleres que están cercanos a la inspección técnica, porque comentaron que después de la salida de Riteve registraron bajas importantes en sus atenciones de vehículos que rondaron entre el 60 y 80%, por lo cual la noticia de la reapertura de la inspección técnica aquí en Pérez Celedón es bastante positiva para estas personas. Los escuchamos. Realmente para nosotros significa que la afluencia va a crecer más, porque si en Decra o por lo menos en el Riteve anterior nuestra afluencia en vehículos bajó un 80% prácticamente. Ahora estamos esperando y ojalá podamos reiniciar otra vez con la nueva revisión, con la nueva Decra, porque sinceramente para nosotros es esencial el movimiento vehicular que nosotros teníamos antes. Cuando se fue Riteve bajó muchísimo. Ahora que vuelvan a entrar esperamos que se vuelva una vez más a llenarse los talleres, porque realmente es súper importante para nuestros talleres que Riteve esté instalado o que Decra se instale pronto para que una vez más podamos reiniciar nuevamente, porque casi que vamos a volver a empezar de cero, porque realmente se está empezando de cero, pues no sabemos todavía qué protocolos traiga Decra, qué sistema de trabajo traigan, si va a ser el mismo que tenía anteriormente. Entonces, bueno, ojalá Decra nos abra esta estación lo más pronto posible, porque es sumamente necesario para los talleres. Me comentaba usted que se les bajó muchísimo con la salida de Riteve, o sea, ustedes han tenido tres meses complicados. Sinceramente complicadísimos, hemos hecho hasta lo imposible por mantener a los compañeros, porque nosotros dependemos de dos talleres, tenemos un taller por acá y tenemos un taller allá al lado de Pacuar, y básicamente se nos ha complicado mucho tener a los empleados porque ha sido sumamente difícil el pago, porque imagínate, yo te decía, te contaba que son 80% vehículos, si nos llegaban, normalmente nosotros nos teníamos en afluencia de alrededor de unos 20 o 25 vehículos por día, y ahora lo que están llegando son 5 vehículos por día, entonces se hace muy difícil el mantenimiento, la parte económica de los talleres, demasiado difícil, porque ha sido el bajonazo que tuvimos fue tan grande que inclusive hasta para mantener los seguros y mantener todos los sistemas que nosotros mantenemos acá, pues ha sido difícil. Es un beneficio para todos los talleres porque realmente el trabajo se ha bajado bastante después de que cerraron esto, las personas preguntan mucho, más que todo por la revisión, ¿verdad? Y aparte de eso que la gente ahí como que se descuida mucho de los carros, cuando ya no tienen que llevarlos a revisión, entonces no les importa si andan con ningún problema en carro. Y aquí hay negocios que han bajado hasta el 60%, negocios que a veces pasaban llenos todo el santo día, y a veces más bien mandaban trabajos para otros talleres porque no les daba tiempo, ahora pasan pasivos. Y la consulta de la gente, ¿sí pregunta cuándo abre otra vez la inscripción? Eso sí, también, todo el mundo pregunta ahí, que no sé si no saben cuándo van a abrir aquí, y para sacar citas, ¿verdad? Porque a veces vienen y déjanos sacarlos aquí en el taller para que nosotros lo llevemos a la revisión. Y están pendientes de eso, sí. TV Sur Noticias contactó al departamento de prensa, que es el encargado de manejar todo este tema de DECRA en nuestro país, y nos informaron que por lo menos esta semana está descartada la opción de que se abra DECRA aquí en Pérez Celedón, pero en lo que resta del mes de noviembre, que son pocos días, sí entraría ya en operación esta empresa alemana, como vemos en estas imágenes, que ya tiene su rótulo, ya tiene su identificación aquí en la estación ubicada en Daniel Flores de Pérez Celedón, por lo cual solo faltarían días para que otra vez la inspección técnica esté operando en nuestro cantón. Un reporte en cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur Noticias, retornamos al set principal.